Nos encontramos en un lugar espectacular, se trata de Olivia Zamburguesas, lugar donde llevaremos acá una entrevista con Made in Bucala, acompáñenme. ¡Acompáñenos! ¡Vamos! ¡Hulín! ¡Hulín! Tengo que saludarla como si no la hubiéramos visto. ¡Hulín! 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 Bueno, queremos saludarlos, darle la bienvenida a esta gran entrevista. Todos estaban esperando, porque todos estaban a la espera de esta gran entrevista, es el segundo round, y todos estaban esperando que yo le cobre a Ócar lo que me hizo. Todos están esperando. ¿En qué momento eso? No, no, no. No se volvió una batalla, pero la gente lo tomó por ese lado, Ócar. A mí me decían, no, es que cuando sea la suya, ahí sí, mejor dicho. Tiene que excitarse, ajá. Vamos a empezar, entonces. Yo creo que debemos aclarar, digamos, que esto no es una batalla. Nosotros nos llevamos así, nos trabamos así, y somos muy buenos amigos, y ya. Ócar, yo no sé ustedes quiénes muy buenos amigos. Ah, ¿entonces somos enemigos? Bueno, vamos a darnos, vamos a darnos. Bueno, y que no se trate de una entrevista estructurada, ¿no? Eso es más de tocar fibras y eso es algo más relajado. Bueno, así que no se haya... Eso espero que sea relajado. Bueno. Vamos a dar una hora de introducción, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a entrevistar hoy? ¿Quién es el personaje que vamos a tener acá hoy en el banquillo? Juli. Empieza, Leito. Empieza, entonces. ¿El señor se llama Óscar David Iregui Flores? Sí, ahora sí me llamo yo. Bueno, se trata de un joven de 30 años nacido en la ciudad de Barranca con 1.90 de estatura. En el colegio le decían divino. No sabemos por qué, pero era conocido también en el sexo femenino por su linda sonrisa. A ver, muéstranos. Muéstranos. Las veladas lo conocían por eso, Juli. Eso dicen. Bueno. Sí, ya se sonrió muy bonito. Se supone que es casi profesional en más de tres carreras, pero profesional en ninguna. Talentoso bailarín de merengue apambilado. Apambilado. El pelado apambilado. No de merengue normalito, no. Soy culpable. Tiene cierta debilidad por las mujeres bajitas, mujeres chaparras. También tiene una reputación de que cuando se enamora saca a vivir a toda mujer con aquello. No. ¿Tienes cuento? ¿Es verdad o mentira? No siempre. Bueno, eso lo dejamos. No es tan cierto. No es tan cierto, pero tampoco tan falso. Ok, ok. ¿Les gustan las películas de terror? Sobre todo las de zombies, amantes a la empanada con demasiado ají. Que lo pongan a sudar. ¿No les gusta el jugo de guana, de tomate de árbol? Gracias. ¿Viajero, emprendedor y cofundador de Made in Bucara? Bienvenido. ¡Bravo! Me habían dado una descripción así de mí. Oscar, esto ha sido... Usted es todo una estrella. Me sentí bien. Me sentí bien. Falto lo de la enfermedad venérea, pero ahorita más adelante. Pues esa no la pensábamos sacar. Pero bueno, Oscar, vamos a empezar con una parte, digamos, muy importante. Mentira, no es tan importante, pero vamos a hablar de algunas etapas de subida. Claro. Y una de estas fue en primaria. ¿Alguna anécdota que usted tenga para contarnos en primaria? Más o menos como para eso de cuarto primaria. Cuarto primaria, claro. ¿Qué sucedió? Ya sabía. Adelante, Oscar. No, pues, o sea, para resumir la historia, en cuarto primaria a mí me gustaba mucho una pelada que se llamaba, o se llama, no sé si todavía estará viva, se llama Zayda. Y me gustaba muchísimo la pelada. Zayda, si nos estás viendo. Todo es por ti. Era muy bonita. Muy bonita. Muy. Muy bonita. Y, pero, pues, a mí, mi físico, ese día, un día, un día de cuarto primaria, me jugó una mala pasa. ¿Por qué? Cuéntanos. Lo que pasa es que, pues, yo siempre he sido gordito, entonces los gorditos como bastante, ese día como que comí algo que me cayó mal y tenía muchas ganas de ir al baño. Entonces, recuerdo que ya iba haciendo la hora de salir del colegio, ¿sí? Ajá. 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 Zayda, yo me acuerdo que Zayda y yo nos intercambiábamos sonrisas, ni más. Después de esa cagada, ni más. Literal cagada, literal cagada, la cagué con Zayda. Bueno, aquí cabe aclarar que Juli ya sabía esa historia, pero igual, ¿les la repitieron? No es la versión de él, o sea, yo de él nunca la había escuchado. ¿No? Leí, tómela, comentó un poquito por encima por la entrevista. Pero en resumen de cuentas, me cagué y Zayda no me... Bueno, vamos a pasar un poco, digamos, o sea, una etapa vulnerable. Y se trata, por ahí, de una anécdota de la cual Oscar decidió hacer un acto de rebeldía y salirse de su casa aproximadamente, ¿por cuánto tiempo, Oscar? Como por tres horas, mamá. Arbol escándalo. Arbol escándalo, dijo, pues, ¿sabe qué? Me tienen mamado, me voy de la casa. Y llegó a mi casa. Llegó a mi casa. ¿Buscó refugio al leito? No, 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 refugio, porque él sabía que allá mi mamá no lo iba a dejar quedar. Pero llegó. Bueno, amigo, si te quiero. O sea, eso, me servía más de ir a un puente, pero fui a la casa del chino. ¿Sí? Y me dijo, me dijo, perro, no. Pero me fui de la casa. Me fui de la casa. Y yo, pero, ¿qué fue lo que pasó, marica? ¿Qué? No, es que me sacan la piedra. Lo que me ha dado no ha contado es que yo llegué con una bolsita, así como el chavo del ocho. Yo llegué con una bolsita negra, así de basura, donde había metido tres pantalonetas rotas y dos camisetas y ya era lo único que tenía en ese entonces. Y le dije, perro, me fui de la casa. Yo tenía dos mil pesos en mi bolsillo. Y decía, esto es lo único que me acompaña. Tengo que saberlos administrar, ¿sí? Tengo que volverlos en más dinero. Lo primero que hice fue comprarme en medio de Belmond. En ese tiempo valía como mil. En ese tiempo valía como mil. Ya quedaban mil. Ya quedaban mil. Me compré un tinto para fumar el cigarrillo y ahí se fue. ¿Y regresó a casa? Claro, pues cuando me dio hambre yo no tenía plata y nadie me iba a dar comida. Y yo dije, no, mamá, discúlpame. Fue una rebeldía. Es algo de chico, mamá. ¿Acaso usted no fue joven? Y ya, esa fue la historia. Bueno, esa fue una de las historias. Pero, Juli, yo quiero contarle y bueno, que todos sepan acá. No sé por qué yo tengo siempre algo que ver con las historias de Ocar. O sea, por lo menos, ¿sabes? Se fue de la casa y llegó a la mía. Sí, está en el dedito. ¿Sí? Hay otra historia que es cuando... Es que... No, 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 mentiras. Hay otra historia que es cuando Ocar, una vez, creo que fue su primera vez, de ir a un motel. Llegó al motel y le faltaban 500 pesos. Y adivinen, adivinen, ¿quién le prestó los 500 pesos? Pero no era porque yo estudiaba en el motel. Yo no estaba... Pero es que usted estaba en la obligación. Yo voy a explicar esa historia. Era mi primera vez. Yo no sabía nada de moteles. Tampoco trabajaba. Yo no tenía dinero. Ni siquiera tenía moto. Entonces, me prestaron una moto para llevar a esa muchacha a que... ¡Pam! Y yo, listo. Le pregunté a Leonardo, que es tres años mayor, y se suponía que tenía más experiencia. Y me dice... Estaba mal asesorado, mal asesorado. Sí, es que estaba muy mal asesorado. Eso me vine a dar cuenta después. Y me dice... Ocar, mire, en tal lado vale 25 el rato de amor. Y yo llevaba 25 mil pesos sagrados. No, 25 mil 500. Es que los todos los tengo acá. 25 mil 500. Yo dije, vaya, echar 500 por si la mola, por si algo se presenta. No, pero mi gente se iba a resolver. Para ir largo. Para ir largo. Se hay que resolver. Y fui hasta allá, y la señora me dijo, vale 26 mil el rato de amor. Yo le dije, señora, tengo... Se lo saqué así. ¿Una sobre la otra? Tengo 25 500, señora. Y la miré así. Y la señora me dijo, no. 26 mil. No me quiso hacer el favor. Si me está viendo, eso fue en... No vamos a decir el nombre. Ah, bueno. No se apaga bien. Y es que le iba a decir, porque por 500 me iba a dañar el rato de amor. Una ciudad de Francia. Sí, eso. Allá de Francia. Me fui a Francia a hacer el amor. El caso es que... Yo no tenía los 500. Le dije a la pelada, usted tiene 500. Y me dijo, no. Es que usted le estaba pidiendo a él. Pues claro. Si eso es de dos... Tiene que quinta y mitad. Claro, michi y michi. La producción, ¿qué opina? Mitá y mitad. Claro. Obvio. Ella también va a gozar. Hay que aclarar que la producción es puros hombres. Entonces, pues... No, pero no sea machista. No, no, la entrevista es de Oscar. A mí no me hagan preguntas, que aquí yo soy la periodista. Bueno, el caso es que yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? No, pues yo al que me metí en este embrollo, ese me tiene que sacar. Y bajé hasta la casa de Leonardo. ¿Aproximadamente a una distancia de cuánto? Póngale eso, ¿qué? Son como... 20 minutos, media hora casi. ¿Media hora? No, mentiras. No, tampoco. Pero sí unos... En moto eran como unos 15 minutos. Entonces, yo bajando a Leonardo... ¿Esperar? No, pues... ¿Esperar? Sí, obvio. ¿Por qué qué más? O que se metiera con otro pelado que tuviera los 500, porque yo no los tenía y ella tampoco. Era lo más razonable, la verdad. Que se metiera con otro pelado. Pero como no había otro pelado, entonces yo bajé con ella a donde Leonardo. Le dije, Leonardo, me hacen falta 500, por favor, ayúdeme, por favor. ¿Y yo no tenía y los pedí a mi mamá? Sí. ¿Es en serio? Sí, no tenía y la mamá le entregó mil pesos. Y él me dijo así, toma, yo ya con mil pesos... Sí, yo ya llevaba 26 mil 500. Yo ya llevaba 26 mil 500. Pero yo llegué como si... O sea, yo me imaginé que así era Bill Gates o alguien cuando iba a pagar una mierda. Yo llegué y le tiré esa plata a la señora por el ajed, así. Toma, no, mentira, yo se la puse. Bueno, ya que hablamos, hablamos de ese tema de dinero. Ocar conmigo, el tema de dinero, es un tema delicado. Un día, les voy a contar otra de las anécdotas de Ocar, porque ustedes se hagan una idea de quién es Oscar, David y Reguiflores. Un día me encontraba yo en mi apartamento durmiendo, tranquilo. La lochita de después del almuerzo, que uno se echa por ahí media horita, ¿no? Claro que en su caso eran seis horas, ¿no? De ocho de la mañana a cinco de la tarde. Media horita, Uli, me acostaba yo a dormir cuando me llama Ocar y me dice, este perro, hágame el favor, lléveme en la moto hasta el terminal. Como una historia de un tiquete por ahí. Sí, y iba para Bogotá, que iba para Bogotá a un concierto de Steve Aoyokio, yo no sé qué cosas. De vigueta, de vigueta. En la noche. Y entonces necesitaba irse para Bogotá, y era mediodía. Claro. Entonces, que lo llevara al terminal. Y yo le dije, perro, ¿todo bien? Yo así como puse, me limpié la picha, hágale, me fui y lo recogí. Llegamos al terminal, y entonces yo, bueno, perro, tal. No, 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 espere. Ahí yo estaba, yo era, o sea, una inocente criatura. Yo era el cervatillo recién nacidito ahí. Bueno, listo, está bien, yo espero. Sí, no, perro, porque no sé. Entró, se demoró como dos, tres minutos, y volvió a salir. Cuando salió, me dijo, no, perro, no alcanzo a llegar. El bus que sale más rápido, sale muy tarde, no alcanzo. Lléveme al aeropuerto. Yo me había levantado para llevarlo al terminal, que es más cerca. Los que están viendo esto en otros países, en otras ciudades, en China. El terminal es mucho más cerca, el aeropuerto queda mucho más lejos, fuera de la ciudad. Yo le dije, todo bien, yo lo llevo. Lo llevé al aeropuerto y yo, bueno, listo, perro, nos vemos. Cuando otra vez, yo así el cervatillo, él, no, espere, espere, pero quién sabe si hayan tiquetes, no sabemos si hayan tiquetes. Yo, bueno, está bien, se va, entra, o sea, pero es que vea todo lo que está pasando, y todo así, entra, y yo, bueno, yo lo estaba esperando, ¿qué tal? Si no, para bajarlo a la casa, si no había tiquete. No importa. Cuando sale, con esa cara así como de... ¿Cómo era la cara? O la de Ingrid de Tancur, así cuando la tomaron allá. Cuando la liberaron, hay Ingrid de Tancur, así. No, eso no nos podemos reír. Por eso. No, eso es rico. ¿Ya la liberaron, perro? ¿Qué pasa? Bueno, yo salió así con la carita y yo, ¿qué pavo, perro? No había, no había, no había tiquetes. Y dice, sí, sí había tiquetes. Y yo, entonces, pues hágale. Perro, présteme, 200 lucas. Eso fue, o sea, él desde que me sacó de mi casa. Desde que me sacó de la... Yo no sé con qué iban a pagar los pasajes. Stop, no, stop, stop. No. La traducción es que está... No, todo estaba planeado, todo estaba planeado. Yo no pensaba sacarle los pasajes a él, pero es que como me tocaba comprar el pasaje así, o sea, véndame un pasaje y me voy de una vez. Claro, los de Avianca llegaron y me lo mandaron a guardar y el pasaje no costó 200 mil, sino como 400 y pico. Y yo no tenía esa plata. Entonces yo salí como Ingrid Betancur y le dije, Leonardo, tiene 200 mil pesitas que me prestas. O sea, y lo peor era que, pues yo no, yo no acostumbro a cargar... Pero, vea, usted hace la carita de Ingrid Betancur y eso es bendito. Pero, usted hace la cara de Ingrid Betancur y la gente no se resiste a esa mierda. Leonardo llegó y me sacó. Creo que ha sido la única vez que me ha dado Leonardo 200 mil miedos. Tome, perro. Creo que ha sido la única vez. Y será la única. Primera y única. Sí, y el mam llegó y me prestó los 200 mil. Pero es que eso hacen los amigos, María. Vamos a hacer un buen contraste, bueno. Ahora vamos a pasar a los miedos. ¿A qué le tiene miedo Oscar? A prácticamente todo. ¿Sí? Yo le tengo miedo a las cucarachas, los ratones, a la altura, a las muchachas, que me miran así como... ¿Cómo? Como, ¿sí? ¿Como qué? Como sí. Ah, ok. Como así. No las entendimos. Ajá. Y tengo miedo, bueno, o sea, poniéndonos más trascendentales, me da miedo estar solo. Ah, ¿verdad? Me da mucho miedo. Y creo que tengo miedo de perder a mis papás y a algún familiar. Pues yo realmente no tengo así familia abundante, somos los que estamos en la casa. Y mi hermana, que vive en... Ya, ya. Esa es la razón. Ya entendimos, sí. Esa es la razón. Pero sí, más o menos esos son mis miedos. Así como que... Bueno, entonces vamos a mencionar dos que usted no mencionó. ¿Dos? Sí. Que le tenía miedo a las inyecciones. Nos contaron de una... Eso es mentira. Nos contaron. O sea, fuentes, fuentes muy cercanas a Ocar. No. Sí. Nos contaron una anécdota de una inyección que él fue, le pidió a un amigo de nosotros que lo acompañara a que se iba, se tenía que aplicar una inyección porque estaba enfermito. Cuando llegó, la señora ya le bajó sus cuquitos, le iba a aplicar la inyección y él empezó a hacer una gritería y un show. Esa es la versión, eso es lo que nos contaron. Estábamos contando lo que nos contaron. Sí. Empezó a hacer el show y le decía a la señora, yo le pago la inyección, pero no me la aplique. ¿Qué tan cierto es eso? Es totalmente falsa. Es de un amigo que él toda, pues él se sabe mucho de mis historias y él toda... Obviamente, pues yo allá le dije a la señora, ay, no, pero eso va a doler y tal. Pero él le maxifica a las... No, no, o sea, realmente eso no es un miedo mío, no le tengo miedo a las inyecciones, es un invento. Bueno, y hábleme de la ciudad de hierro. Eso sí. Eso sí es verdad, yo soy una loca. O sea, sí, o sea, su novia probablemente está viendo esto, jamás usted podría acompañarla. No, no. No. Inclusive todos los años llega a la ciudad de hierro, todos los años me dice vamos, y yo todos los años le dice mi verga. Consígase otro, consígase otro. Consígase otro. O sea, así también le dijo a la otra de los 500 pesos. Consígase otro. No, mire, 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 la tenemos clara, la tenemos clara, Cono. Juli, usted como mujer, ¿cómo ve uno un prospecto de hombre? La verdad, difícil. Ah, pues que es que yo no soy difícil, yo soy complicadito, mira. Bueno, Oscar, ahorita usted decía, nombraba uno de sus miedos que le daba miedo, como bueno, perder a algún familiar. Nosotros tenemos una pregunta acá y es como, ¿cuáles son esas tres mujeres más importantes en su vida? Uno. ¿Tres mujeres? No, pues es fácil, es mi mamá, mi hermana y mi hija. ¿Y cómo es la relación con ellas? Con mi hermana es muy bien, con mi mamá es bien, pero pues en el modo de madre e hija, ¿no? O sea. ¿En el modo madre e hija? Madre e hija, madre e hija. ¿Te das una declaración? Sí, soy gay. Mamá, así como así, soy gay. No, no, sí, pues obviamente mi mamá, yo siempre he sido como de la familia el más fastidioso y cansón, sí, obvio. Bueno, porque hay cuatro que dicen que el preferido es otro. Sí, mi hermano mayor. O sea, sí, es verdad. Sí, es verdad. Ay, pero suele suceder, eso es en todos lados. O sea, usted también es la preferida. Sí, tengo una realidad, pero no, es el mejor. Pero si solo es la mayor. El mayor siempre es el preferido. Sí, el mayor. Mire, es que es daddy, este es papá, pero solamente tiene una sola hija, ¿verdad? Pero soy el hermano mayor, el hijo mayor. Ah, pero es el hijo mayor, o sea, este es el preferido. Sí. Tenemos dos contrastes, dos inversiones. ¿Dónde está la mamá? Sí. Muy bien. Pero usted, ¿por qué dice que su hermano es el preferido? Mi hermano es como el buen hijo, ¿sí me entiende? Él sí es como el que toma los consejos de mi mamá. Sí. Sí, es el estado como más con ellos. Bueno, ¿y usted cómo toma eso? Porque por lo menos en mi caso sucede así con mi hermana, pero para mí es algo que es una realidad que hay que aceptar. O sea, es quizás por afinidad más, ¿no? Porque... Sí, oye, no es que me moleste que él sea el preferido ni nada, pero pues lo es y lo digo. Cuando a mí me preguntan, yo lo digo. Pero que me sienta molesto con eso, no. Bien, y vamos a hacer una breve pausa porque... Vamos, vamos, vamos. Con agua bendita. Agua atraída del Everest. El agradecimiento nuevamente para Oliver. A piezas, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mamá. La pausa, tienes que hacer la pausa, Oscar. Toma agua. Vesla, ¿qué tal? Soy qué. Bueno, Oscar, y ya ahí como para cerrar ese tema, ¿cómo es la relación con su hija? Sí, esa fue una de las personas que mencionó. Cuéntales un poco. Pues con mi hija, bien. Nosotros, ella no vive conmigo, pero vive con la mamá, pero nos vemos casi que todos los fines de semana o fines de semana por medio. Ok. Y, bueno, entonces la relación con la mamá de la niña. Complicado. Ok. Complicado porque casi como que en todas esas historias siempre se repite lo mismo, ¿no? O sea, eso termina mal. Ok. Entonces, durante muchos años peleé mucho. Yo creo que ha sido la persona que yo, la única persona que yo en mi vida digo, odio a esta persona de verdad. Es la única persona. No, no, no. No, por eso le digo, pero durante muchos años, pues, para los que no saben, mi hija tiene siete años. Y esa es casi que el mismo tiempo que llevo yo de separado con ella. Y debido a cosas que pasaron, tanto ellas como mías, pues, sí, le cogí mucha rabia. Y, como le digo, es la única persona que yo puedo decir que odié por muchas razones. Y, pero ya no, ya, pues, uno va cogiendo madurez, la barba va saliendo. Es cuestión de... Sale mal, sale mal, sale a jechita ahí, pero, pero sí, entonces, 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 sí, o sea, es que usted, pues uno lo que no debe hacer es, es eso, es llenarse de odios y de rencores. Y lo que uno de verdad debe hacer es, borrón y cuenta, no debe echar pa'lante. Y eso fue lo que hice con esa muchacha. Y bien, así, bien, muy bien. No es que seamos los grandes amigos, no, pero si ya nos saludamos, nos podemos hablar, normal, como dos personas, normal. Bueno, ahora le vamos a dar un giro a esta entrevista y vamos a pasar con una dinámica con Leite. Un giro. Un giro. Bueno, no, no, sí, no, un giro. Un giro. ¡Eso! Bueno, Oscar, esto van a ser, esto sí es la dinámica de las preguntas de respuesta rápida. Usted va a responder lo primero que se le venga a la cabeza. Dentro de esas preguntas van a haber tres en las cuales yo voy a contar diez segundos. Y de esas tres, si hay dos que no responde bien, tiene que hacer una pertencia. ¿Listo? Yo le digo, o sea, por lo menos para la pretencia. Pero bueno, yo no entendí. Bueno, vamos a... ¿Que no de mí salen qué? Vamos a retomar, vamos a retomar. Vamos a hacer unas preguntas de respuesta rápida. ¿Respuesta rápida? Sí, corta, concisa, breve y en el momento. O sea, de sí y no. Sí, aproximadamente. Solamente van a ser dos posibilidades. Sí, no, rojo, blanco, tal, así. Dos posibilidades. De las cuales, si en tres se equivoca, pasamos a una penitencia. Ah, pero es que eso es de cultura general. No, no, no. Dentro de las preguntas hay tres que yo le... Yo no me sé la raíz de... No, no, no. Por lo menos, raíz cuadrada de cinco. Entonces, le voy a dar diez segundos. Pero entonces yo le digo, Ocar, raíz cuadrada de cinco. Diez segundos a partir de ya. Diez, nueve, yo empiezo a contar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerla y en el momento, ¿qué pasa? Es un ejemplo. La penitencia. ¿Listo? Ocar. Empecemos. Pregunta rápida. Tres, dos, uno. Ocar, corte de pelo allá abajo. Tres, dos, rápido, rápido. Ocar, ¿palabra favorita? Gonorrea. Rápido, pero que... ¿Por qué eres así? Porque sí. ¿Ha hecho alguna vez un trío? Nunca. ¿Razón por la que le cae mal a la gente? Porque soy fastidioso. ¿Parte de su cuerpo es su favorita? Mis piernas. Toma. Por favor, presión. ¿Y piernas? ¿Y piernas? ¿Y piernas? ¿Y piernas? ¿Y piernas? Algo por lo que usted dice. La gente, ¿por qué hace eso? Por hijueputa. Ok. Acá, tiene diez segundos para responder esta. Cinco países de África. Diez. Uganda. Oye. Kenia. Tres, tres, cinco. Su madre. ¿Cuáles? Tres, tres, dos, una. ¡Ay, qué es! Su madre. Listo, Oscar. Va una de esas que ya no fue. Ya perdió. O sea, ya una. Sí. De las tres. Seguimos, otra pregunta. ¿Cae o espera que le caigan? Espero que me caigan. ¿Perdonaría una infidelidad? ¿Qué es? Claro. Depende de la persona. ¿Sí o no? ¿Perdona una infidelidad? ¿Sí o no? Depende de la persona. Entonces sería así, depende de la persona. Sí, depende de la persona. Ok. Bueno, de la siguiente. También tiene diez segundos para responder. Juli, por favor, nuestro cronómetro. Nombre cinco municipios de Santander. Diez. Tienes de pregunta. ¿Lo mueve rico? No. ¿Mujería favorita? Gonorrea. ¿Cantante favorito? Eh, uy. ¿Ricky Márquez? No, cantante, hombre. Oh, mujer, cantante, favorito. Cantante, esa es la gente. O banda, lo que sea, favorito. Eh, Pau Danes de Jarabe Palo. Listo, vamos otra vez con diez segundos. Diez segundos. Hombre cinco presidentes de Colombia. Diez. Uribe, Duque, Samper, Gaviria, Belisario de Tancur. Cuatro. Se salvó el pelado, se salvó. Bueno, Ocar, ¿llega tarde o es puntual? Llego tarde siempre. Tarde, sí, me consta. Siempre. De la espanta. ¿En una mujer prefiere cuerpo o cara? Cara. ¿Mejor profesional o mejor persona? Mejor persona. ¿Qué pasa? Pues que me dio ganas de estornudar. El desayuno, ¿qué? ¿Salsa o reggaetón? Reggaetón. ¿Tártara o piña? Tártara, piña es para loca. Uy, no. ¿Grande o pequeño? Pequeño. ¿Prio o calor? Calor. ¿Adentro o afuera? Uf. Depende. Sí, y depende de qué. Afuera. Bueno, no, Ocar. Sin palabras. Esas eran las preguntas de respuesta rápida. Espero que... todo lo que ha sucedido acá les hayan dado a ustedes como una, no sé, como una imagen de lo que es Ocar David Y. Y Flores. Entonces, nada, Ocar. Redes sociales, no sé, para que encoste. Ay, se me hizo como rabiísimo eso. No, pero... No hay más preguntas. Oiga, oiga, estoy bien. ¿Tu minuto? Me hicieron un montón de preguntas. Estoy bien, gracias por preguntar. Tu minuto de fama ha terminado. Bueno, muchas gracias a ustedes, de verdad. Estuvo muy dinámica, me reí con esa última parte. Sí, me cogieron ahí contra la pared. Esta. Y se salvó de la penitencia porque la penitencia estaba incluida a Juli. O sea, ella... ¿Yo? Sí. Yo la tenía muy bien planeada, Ocar. Es más, la podríamos hacer. No, yo creo que no. Es que había una parte de esas preguntas rápidas que decía que usted era experto en bailar merengue a pambilado. Ah, no. Entonces, yo quería que usted le demostrara a Juli que era experto. Yo creo que eso lo dejamos para las redes sociales, otro contenido más producido. No, a las redes sociales no, pero dos cervecitas. Deme dos cervecitas, mami. Mami, usted va a decir, yo sí es que he salido con puros pegotes, ¿no? Yo sí es que he tenido una venda de 50 años. Me vengo yo ahí, rápido, ahí, ¿no? La aguamasa. Me habían dejado ahora la raspa. La aguamasa, yo. No, definitivamente. Qué personal. Bueno, muchachos, entonces, muchas gracias por asistir a esta última entrevista de nosotros. De ahora en adelante, esperamos que sean con personas que así sean o no sean influyentes como tal en la ciudad de Bucaramanga, que sean reconocidas o que estén haciendo una labor excelente o que todos los días los veamos por ahí haciendo algo y siempre digamos, oiga, este man, ¿qué será de la vida de este man o esta señora? Ya tenemos por ahí algunas personas con las que vamos a empezar a generar este contenido que es para que ustedes conozcan más de lo que tenemos en Bucaramanga, no es solamente los lugares que hay en Santander tan hermosos que tenemos, sino la gente es lo que hace que tenga ese valor agregado nuestra ciudad y por eso la queramos tanto. Bueno, no siento más, nos despedimos y esto fue Made in Bucaramanga. ¡Chao, Buenas Reas! ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.